Sábado veinte de mayo del dos mil veintitrés, llega el quinto aniversario de Sonido Arcania, en el Candela Night Club, con la participación del festejado, Manuel Chavira, Sonido Arcania. Vamos a bailar con sabor señores. Ritmo de Colombia. Es solo presente de Sonido Arcania por ustedes. Grupo Macao. Es tan que la tentación no caiga en mí. No, 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 ya irás. ¿Dónde estás que no te encuentro, amor? ¿Dónde es mi ilusión? Hasta aquí todavía bien diga, ¿dónde estás, amor? Los Ches Ches. Ese verde que en tus ojos hay Solo lo refleja el mar José Moreno Sonido Super Lucky ¡Vaina la cumbia, perra! ¡Que vayan a las luces! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Los de los ángeles, el infierno de Super Lucky! ¡Ari! Y sus estrellas de la cumbia Por si fuera poco ¡Llegan! Sonido Divanay DJ Sirena Sonido Rumbandela Sonido Sonbeñonero Y Sonido Jagger Preventa de boletos en Tiquetón a solo 55 dolaritos Un evento de Producciones Chavira Producciones Palmar Chico Y VivaTuMúsica.com Inicia 8 de la noche Hasta las 4 de la mañana Candela Nightclub De Nayors 8526 West Gold Road Nayors Illinois Allá nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!